La Policía Nacional invita a todos los jóvenes de la región del Magdalena Medio para que participen en la gran jornada de inscripciones para ser parte del grupo de auxiliares de la Policía Nacional. Queremos invitar a todos los jóvenes de la región del Magdalena Medio que tengan entre 18 y 23 años de edad, que quieran pertenecer a la Policía Nacional, al grupo de auxiliares de la institución, para que participen en la convocatoria que tenemos abierta, una posibilidad que les va a permitir vivir la experiencia de prestar el servicio en la institución y de proyectarse en su carrera a futuro como profesionales. Usted podrá tener beneficios al entrar a esta institución, así lo anunció el representante. Se pueden acercar a las instalaciones de cualquier estación de policía aquí en Barranca Bermeja, en el comando del barrio El Parnaso, calle 67, número 2408. O pueden comunicarse a los teléfonos WhatsApp 315-697-3406 o llamadas al 321-261-0775. En Facebook encuentran esta información como Incorporación Policía Nacional Región 5. La Policía Nacional realizó este llamado para aquellas personas que por vocación y con esfuerzo quieran formar parte de la institución.